Bien, como usted verá, hace un ratito nosotros sabíamos, pero no sabíamos de qué se trataba. Han presentado, por supuesto, una nueva chicana que de ninguna manera va a torcer la decisión que se tiene que llevar a cabo, pero ciertamente logra dilatarla. Para decirse de simple, han comparecido, han dicho que el juez Ochoa que resolvió lo recusan diciendo que no están de acuerdo con la resolución que tomó y como el titular del tribunal, Alejandro Sánchez Freites, lo recusan. Imagínense, de solo escuchar eso, a uno le tiene que correr ácido con las venas porque es inaceptable, porque casualmente, mire la paradoja, tenemos que nosotros trabajar ante un tribunal que el juez Alejandro Sánchez Freites, por sus actividades en el Consejo de la Magistratura, solo atiende los lunes y los viernes, pero que a su vez, por decisión de la Cámara Federal, el doctor Ochoa, los suplanta los martes, miércoles y jueves, resulta que ahora vienen y los recusan, suponiendo que solo tiene que actuar el juez Alejandro Sánchez Freites, y usted dirá, bueno, pero entonces ¿por qué no se lleva adelante? Y porque la norma procesal dice que el juez que es recusado no puede resolver nada hasta que otro juez decida si cabe o no la recusación. ¿Y quién lo desea? ¿El propio Ochoa? Digamos, más simplemente, mañana supongo que Sánchez Freites tendrá que expedirse al respecto de los contrarios, ratificar la decisión que tomó Ochoa. De cualquier forma, no hay ninguna razón jurídica de fondo de ningún tipo que justifique seguir dilatando esto en lo que hace al pedido de fondo, en donde ya hay cinco resoluciones que así lo ordenan. Lamentablemente, como ustedes han dicho, esto es una batalla, y bueno, la seguiremos brindando porque bien lo vale y porque tenemos que garantizarle a las cordobeses la libertad de expresión de acceder a nada menos que se vea 24N. Doctor, ¿quién decide esto? Esto es una llamada más a la comunidad, también que se exprese, porque es inaceptable que un grupo de medios de esta envergadura puedan estar torciendo la libertad de expresión que dicen que enarbolan como algo central, y desconociendo medidas judiciales a este nivel, porque hasta este momento yo no he sentido a nadie, incluso los SRT han dado posibilidad, tanto los abogados como las autoridades, el cable de visiones que expresen cuál es su oposición, o por qué creen que no pueden pasar se vea 24N y no hay ninguna respuesta salvo la soberbia de decir no respetamos la ley, no respetamos lo que manda la justicia. Creo que es el momento que la clase política, que la sociedad civil, con independencia de la justicia, que por supuesto mañana estaremos nuevamente para ver que de una vez por todas se resuelve esto, pero es inaceptable pensar que una sociedad como la de Cordobesa esté prácticamente, si se quiere, extorsionada en los hechos por las decisiones caprichosas de sectores que no aceptan lo que mandan la ley y la justicia. Está bien. El que decide entonces es el titular del juzgado, Sánchez Freites, no Ochoa. Mañana tiene que decidir casualmente porque ha sido recusado este Ochoa. Está bien. Doctor, le agradecemos muchísimo. Con gusto. Buenas días.